Al parecer por un presunto feminicidio. Él me disparó ahí teniéndome en el piso. Desafortunadamente fallece. Aseguró que los delitos que más se denuncian en Colombia es la agresión, la violencia sexual e intrafamiliar. Que se había especializado en asesinar a integrantes de la comunidad LGBTI. Aumentó la violencia dirigida hacia los niños y las mujeres. Sigue siendo la mayor víctima. Por primera vez Bogotá tendrá una política pública de derechos humanos. Hemos firmado adicionalmente el Pacto por los Derechos Humanos con organizaciones civiles, con la academia, con los actores políticos pero especialmente todas las entidades distritales para comprender la mirada de los derechos humanos desde un punto holístico, global en el que todas las entidades tienen que cumplir un papel. Los derechos humanos todos los tenemos al nacer pero todos los desconocemos. Y solo hablamos de derechos pero nunca hablamos de los deberes hacia el otro. Es importante que se cree, que se enfoque, que se den más ideas. Siempre respetando la diferencia del otro. En el plan de desarrollo el alcalde Enrique Peñalosa tuve un sueño que fue la construcción de una política pública en materia de derechos humanos que sea como una sombrilla. Que nos permita articular todas las políticas públicas poblacionales con unos lineamientos claros que permitan su materialización en el distrito capital. Una buena política pública necesita dos grandes elementos. Uno, una legitimidad en sentido de que la política es conocida, apoyada por la población pero también por las autoridades. El principal reto en materia de formulación de una política pública de derechos humanos es contar con la participación en cada una de las etapas del proceso de los diferentes actores sociales. Lo que hemos organizado hasta el momento es la construcción de una metodología participativa que convoca a diversos sectores de la sociedad del distrito, al sector privado, a las universidades, que tenga la mayor afluencia poblacional y que nos permita construir una política pública que responda a las necesidades de una manera diferenciada, poblacional. Lo fundamental inicialmente es poder iniciar un proceso pedagógico en el que el ciudadano reconozca sus derechos, no solo los que están consagrados dentro de la Constitución sino los que se hacen en universales. Es necesario que usted venga, hable, diga sus ideas, cuéntenos qué pasa. Su participación es de gran importancia, esperamos contar con la mayor participación en estos espacios de foros locales. Que esta política pública de derechos humanos recoja todos los escenarios, todas sus poblaciones, todas las voces y pueda ser lo más incluyente posible. Nosotros esperamos que participe el más amplio número de ciudadanos y ciudadanas que puedan reflejar sus experiencias, sus vivencias, sus particularidades, de tal forma que la política pública tenga todas esas esferas que permitan la comprensión de la ciudadanía, de cómo se comporta, de qué esperan y cómo viven en el Distrito Capital. Quiero invitar muy especialmente a las organizaciones sociales, pero especialmente a cada uno de los bogotanos a que participen en estos foros. Sus aportes son fundamentales para comprender cada una de las necesidades de las localidades, pero especialmente para orientar las respuestas oportunas a todas esas inquietudes.